La institución educativa La Caldacia celebró su quinto aniversario desde que fueron constituidos como institución educativa. Pestejo en el que recordaron sus historias y a todos los que han pasado por las aulas de este plantel de la enseñanza en el campo. Antes eran 30 sedes o 30 centros educativos, cada uno independiente. Cuando se hace la fusión se une en una sola institución educativa. Estamos ofreciendo todos los niveles desde el grado preescolar hasta el grado 11. Tenemos el Muro de los Recuerdos en nuestra sede educativa. Nos cuenta la historia de cómo eran las instituciones o las sedes de la institución mucho antes. Las raíces de nuestra institución tan grande como es 30 en 1 es demasiado hermoso. Una oportunidad para el encuentro de docentes y estudiantes que rememoraron las enseñanzas recibidas en esta institución. En La Caldacia estuve como desde 1979 hasta 1996, casi 20 años. Para mí es un orgullo mirar que la escuela donde pasé mi juventud y donde tengo tantos recuerdos, ahora es un núcleo muy importante de educación. Bueno, realmente muy contento de volver a La Caldacia. Este fue mi primer hogar como maestro. Lo más memorable es ver esta escuela tan embellecida, el avance que ha tenido, la evolución que ha tenido, la infraestructura, la calidad de los maestros. Historias que revivieron el ayer y a más de uno de los presentes le sacó una sonrisa, talento cultural y lo más importante, no olvidar la razón de ser de una de las instituciones rurales más grandes de Colombia, que ofrece un derecho del cual se han visto privados durante muchos años los niños y jóvenes rurales, el derecho a la educación. Vamos, nos encanta que estemos pasando bueno.